Hoy vamos a probar la ración de comida militar de Letonia. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Seguro que alguno se pregunta dónde está Letonia. Pues Letonia está al noreste de Europa y su ejército fue creado en el año 1919 al recuperar la independencia. Así que este año, 2019, hace 100 años que se creó el ejército de Letonia y este es el logotipo que han diseñado para celebrar el centenario. La verdad es que el ejército de Letonia tiene su historia. En 1919, como os digo, se creó a partir de la independencia de Letonia, República de Letonia. Y después, en 1940, llegó la Unión Soviética y embebió el ejército de Letonia. Después, ya en 1991, recuperó de nuevo la independencia y es ahí cuando se creó otra unidad que se llama la Guardia Nacional. Y aunque es un ejército que solamente tiene 100 años, está bastante bien. Tiene varias unidades. Tiene las fuerzas aéreas, las fuerzas navales, las fuerzas terrestres e incluso tiene comandos de operaciones especiales, además de la policía militar, etc. Las Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia están formadas por 6.000 soldados profesionales en la fuerza regular, 8.200 guardias en la Guardia Nacional y 3.000 soldados en la reserva. Y a partir del año 2007, el servicio militar pasó a ser voluntario. Ahora que conocemos un poquito más de Letonia, voy a abrir ahora sí la bolsa con la ración de comida militar de Letonia. Pero, alguno querrá saber algún dato más seguro que es muy, muy curioso. Y es que se dice que en Letonia están las mujeres más guapas del mundo. También dicen que ahí hay tantísimas mujeres que es que no encuentran ni hombres. Así que, bueno, pues si alguien ve que está ahí, pues tal, pues que vaya a Letonia, que a lo mejor allí encuentra su amor. Bueno, ahora ya vamos a abrir la bolsa y a ver qué hay dentro. Vamos allá. Vamos a ver. Tenemos por aquí una lata. Está todo en letón, que es el idioma de Letonia. Y esto creo que son beans con carne. El hornillo con los fósforos y las tabletas de combustible para hacer el fuego y calentar la comida. Vemos en los ingredientes que lleva arroz, lleva azúcar, un 5% de leche y también lleva manzanas. Así que, bueno, pues es una especie de puré que vamos a preparar de arroz y manzanas. Pan de centeno. Mermelada de albaricoque. Esto es chocolate. Bien, bien el chocolate, que nunca falte. A ver qué más hay. Uvas pasas. Mermelada de fresa. Y aquí tenemos una bolsa con más complementos. En la bolsa principal ya no queda absolutamente nada. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Es una bolsa con zip, por lo que nos va a servir tanto para guardar comida, algún resto de comida que podamos querer conservar, como también basura. Vamos a ver qué hay aquí. Tenemos la cuchara, está bien, muy flexible. Tres pequeños sobres de café. Cuatro, aquí tenemos un cuarto. Una toallita húmeda. Y aquí tenemos una vista general de todo lo que contiene la bolsa. Pan de centeno, café, azúcar, dos sobres de azúcar, mermelada de fresa, mermelada de albaricoque, toallita refrescante, una toallita húmeda, té, goma de mascar o chicle, chocolate, uvas pasas. Estos son alubias o frijoles con carne, un puré de arroz con manzana y aquí tenemos el hornillo para calentar la comida. Bueno, ya está todo listo para empezar a probarlo. Y comenzaré con las alubias o frijoles con carne que hay que calentar y para ello usaremos el hornillo que se incluya en este kit. Vamos a ver cómo es el hornillo. Tiene un formato típico de estos que doblamos las pestañitas. Aquí se incluye información sobre cómo debe usarse, pero bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces, ya sabemos. También incluye una goma elástica que nos va a servir para, bueno, pues para sujetar algunos de los elementos que vienen aquí en el kit. O para cerrar alguna bolsa, tenemos los fósforos, tiene un diseño que me gusta muchísimo, se ve estilo antiguo, un poquito clásico. Vamos a ver qué tal son los fósforos, tiene muy poquito fósforo, a ver qué tal prenden. Ahí está, bien, sin problema. Y en el resto de la bolsa, pues lo que encontramos es las pastillas de combustible, vienen cuatro. Vamos a montar el hornillo, como siempre, doblamos dos pestañas para un lado, otras dos para el otro lado y así es como lo montamos. Este es el estilo habitual para montar estos hornillos, ¿de acuerdo? Aquí colocaríamos la pastilla, vamos a ponerlo por este lado. Así. Colocamos aquí la pastilla y ya simplemente prenderla y posteriormente colocaremos la lata tal que así para calentarla. Vamos allá. Vale, eso ya está ardiendo, así que a continuación abrimos la lata. A ver cómo es el aspecto que tiene esto. Bueno, no está mal, lo vamos a dejar hasta aquí. A ver qué tal se ve. A ver. Veis que está duro. Se ven ahí las alubias o los frijoles, se aprecia lo que parece patata, carne. Bueno, vamos a ponerlo a calentar. Ahí está, la estabilidad es buena, es un buen hornillo. Rápidamente empieza a hervir y ya me va llegando un olor rico, rico. Lo dejamos calentando y mientras tanto voy a preparar el café y el té con este agua que tenía ya preparada muy caliente. Son marcas comerciales, las del café y las del té, así que bueno, pues tampoco va a tener mucho misterio. Un poquito de café por aquí, el té y lo vamos a dejar por ahí. Un poquito de azúcar, vamos a probar. Bueno, es azúcar, tampoco tiene más misterio, pero bueno. Y vamos a echárselo al café, un poquito. Así. Ahí está bien. Y con la cuchara limpia vamos a mezclar bien este café con el azúcar. Ahí está. Y el té lo vamos a dejar por aquí a un lado reposando. Las alubias o frijoles con carne yo creo que ya están listas para probar, ya están bien calientes. Así que vamos a sacarlo del hornillo con cuidado. Esta es la ventaja de los guantes con dedos frente a los guantes sin dedos. ¿Vale? Cada cosa a su momento. Entonces lo vamos a sacar de aquí. Apagamos el hornillo y a continuación, vamos allá. Así. Ahí va saliendo. Está bastante apelmazado, aunque sí que está muy caliente. Está ahí. Muy bien. Vale. Vamos a sacar este poquito hasta aquí para probarlo. Ahí estamos viendo las alubias, estamos viendo también, diría que es zanahoria, la carne, que es de ternera. Muy bien. Y huele fenomenal. Huele a un estofadito rico, rico. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver. Está excelente, pero excelente. Buenísimo. Pero realmente buenísimo, ¿eh? Qué barbaridad. Es una carne muy buena. Está perfectamente de sal. Está muy bien. No está salado. No es un sabor de la comida típica enlatada, que está súper cargado, es excesivo. O es un sabor muy alejado de la comida tradicional o comida casera. No, no. O sea, es que te aseguro que tú esto, te lo llevas a casa, la preparas, la sirves, dices que lo has hecho en casa y se lo cree todo el mundo. O sea, impresionantemente bueno. Muy bueno. Es una carne de primera. Las alubias, buenísimas. La verdad es que lo iba a dejar aquí, enfriándose un poquito. Y mientras tanto iba a probar pues la mermelada, el chocolate, etc. Pero es que olía, olía buenísimo. O sea, es que es una barbaridad lo buenísimo que está, ¿eh? Voy a probar ahora este puré de arroz y manzana que dicen las instrucciones que se requieren para esto 100 mililitros de agua, ¿vale? Caliente. Tengo aquí ya el agua preparada. Nunca os vayáis a ningún lado sin vuestro hervidor de agua. Vale, 100 mililitros. Viene a ser aproximadamente medio vaso. Me he pasado un poquito. Y a continuación pues abrimos el sobre y lo vertemos. Ahí va. ¡Que se nos cae la granada, Dios mío! Limpiamos la cuchara y removemos. Tiene un aspecto a leche. La leche sola no me gusta. Yo ya solamente ver un líquido blanco me produce un cierto rechazo porque pienso que va a saber a leche. Vamos a ver. Bueno, de hecho decía que tenía un 5% de leche. 5% de leche. 17% arroz. No, 66% arroz. Después también tenemos sal, tenemos manzana. Y se indica que después hay que dejarlo reposar 8 minutos. Así que sigo probando el resto de la comida. A ver qué tal están estas uvas pasas. A ver. Están buenas, están muy buenas. Voy a probar el pan con las mermeladas. Ahí lo veis. Voy a utilizar una de ellas para la mermelada. Voy a probar primero la mermelada de albaricoque. Así que vamos a ver qué tal está. Por aquí un poquito. Muy bueno. El pan está rico. Vamos a ver qué tal la de fresa. Buena también. Muy bueno. Ya habrán pasado 8 minutos para esto, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a probar igual. A ver qué tal. Vamos a ver. No sabe en nada a leche. La manzana no la encuentro por ningún lado. Y lo que sí sabe es arroz. Sabe básicamente a arroz, a un líquido ahí de arroz y ya está. Y notas el arroz al masticarlo. Eso sí, ¿eh? Pero no se nota nada más. Ni manzana ni leche. Arroz. Bueno. Pues ahora sí llegamos al turno del chocolate. ¿Qué tal estará este chocolate? A ver. ¿Cómo será el chocolate de Letonia? Oh, vamos a verlo. Vamos a verlo. Se indica que es del año 1913. Pero 1913 es la marca, ¿eh? No el chocolate. Aunque el chocolate tiene un aspecto, la verdad, que un poquito a viejo también. Es de la marca Ruta. Yo no la conozco. Si la conocéis, ya me diréis qué tal. Yo os lo voy a decir ahora. A ver. Son dos tabletas pequeñas unidas por el medio que se han quedado pegadas. Las acabo de despegar yo ahora. Y a ver qué tal está. Cómo suena. A ver cómo huele. Huele muy bien. Pero muy, muy, muy bien. A ver cómo rompe. Rompe seco. Y vamos a probarlo. A ver qué tal está. Está un poco seco. A ver, voy a probar otra vez. Lo veo un poco como seco. Sin apenas sabor. Pero el aspecto y el diseño me encantan. Entonces, no sé si a lo mejor el tiempo de almacenamiento le ha jugado una mala pasada. Pero creo que puede ser un chocolate muy prometedor. Aunque esté un poco... Bueno, pues yo le daría una nota de un 6 o así, un 5. Y aún así es que no me puedo resistir. Bueno, veamos la toallita húmeda. Que tengo todas las manos manchadas de chocolate. A ver qué tal está. Pues bueno, es una toallita húmeda, normal y corriente. Con olor a limón. Muy agradable. Muy fresquita. Y como estamos viendo, es de las que se rompen fácilmente. Bueno, y vamos a probar el café. A ver qué tal está. Vamos a ver. Es que es café, bien, es café. Pues muy rico. Es bueno, es que ya os digo, es café, así que todo el mundo lo conoce. Vamos a ver el té. Bien, apartamos la bolsita y vamos allá. El aroma es buenísimo. Y el sabor también es muy, muy rico. Llegamos a la valoración. ¿Qué me ha parecido esta ración de comida militar de Letonia? Son 1.963 calorías que yo destinaría únicamente a una comida. Es decir, o el almuerzo o la cena. Nada más, nada más. Porque daos cuenta es que solamente hay un plato principal, que por cierto, está buenísimo. Es de los mejores que he probado hasta ahora de cualquier otro país. Brutalmente bueno. Y después, bueno, pues tienes el plato principal. Esto que casi, casi sería, bueno, pues un primer plato, un segundo plato. Un poquito para picar, un poquito de dulce, un poquito de energía para el resto del día ir picando entre horas y tal. Y complementos. Es una única comida, ¿vale? Después haríamos una cena si esto fuese la comida y así. Como os digo, el plato principal está buenísimo, de los mejores que he probado. Me lo termino y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!